Buenas tardes, ¿cómo están los ánimos? ¡Bien! No escucho, ¿cómo están los ánimos? ¡Bien! Uy, excelente. A ver, manos arriba, todos. ¿Estamos con la marea post-prandial? No, estamos muy activos. Hemos venido esta tarde para conocer más y sobre todo tenemos unos invitados espectaculares y de eso necesita DIPER, de unir esfuerzos. Muy bien, para quienes no me conocen, soy Angélica Valdivia Portugal, endocrinóloga, diabetóloga, presidenta actual de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER. Y quiero darles... Gracias. Y quiero darles la cordial bienvenida a todos nuestros invitados que tenemos de la World Diabetes Foundation para evaluar, para ver nuestros proyectos que hemos estado trabajando durante estos años, como el proyecto FREDI, un proyecto que fue el inicio de esta relación amical y de trabajo conjunto con la World Diabetes Foundation y el proyecto FREDI, formando educadores en diabetes, donde tuvimos la... vamos a decir, el éxito de capacitar a más de mil profesionales de la salud en este campo que es la diabetes. Y también ahora estamos con el proyecto Cuídate. El proyecto Cuídate básicamente es creando unidades básicas de diabetes y tenemos cuatro unidades básicas en Piura, que es uno de los departamentos, como ustedes saben, con mayor prevalencia de diabetes en el país, y cuatro unidades acá en Lima. Entonces, yo quiero un fuerte aplauso para estos profesionales de la salud que están trabajando con nosotros en esta intención de luchar con disminuir esta prevalencia de diabetes en nuestro país y no dejar que estas cifras sigan abrumándome, porque no solamente es el Perú, sino muy cercano aquí en Latinoamérica es Brasil, es México, que los estados, los gobiernos ya no pueden soportar los presupuestos que se están dando en estos países. Muy bien, también quiero saludar a la Magistera Eloisa Núñez, ella es representante del Ministerio de Salud y como siempre hemos dicho con María Eloisa, el trabajo conjunto es el que tiene éxito y eso es lo que nosotros como ADIPER, Asociación Sin Fines de Lucro y cuyo objetivo fundamental y principal es educar no solamente a las personas con diabetes y familiares, sino también educar a los profesionales de atención de salud, sobre todo de atención primaria. Bien, vamos a dar inicio a este primer encuentro nacional de pacientes con diabetes, cómo mejorar los servicios de salud y tendremos una agenda que al final de la tarde sacaremos conclusiones en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Avances en el Programa Nacional de Diabetes con ustedes, la licenciada Eloisa Núñez. Un aplauso para ella. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Es la segunda oportunidad que tengo de reunirme con pacientes y la verdad que me siento muy gratificada porque en el Ministerio de Salud estamos desarrollando un trabajo para ustedes. Bueno, vamos a dar cuenta que es importante la revisión de cuentas del Estado y de los trabajadores del Estado a los ciudadanos y a las personas afectadas que deben ser usuarios de los servicios. Es un derecho. Estamos en un estado de derecho. Ustedes tienen derechos y nosotros también tenemos deberes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la prevalencia de diabetes. En nuestro país estamos en una prevalencia de 7% de diabetes en las personas mayores de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que casi un millón de personas mayores de 15 años tienen diabetes. Casi todos por... Es una enfermedad autoinducida en nuestro país. La mayoría. 98% es diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué quiere decir? Por malos hábitos de alimentación, consumo de alimentos altamente azucarados, grasas, harinas, bebidas azucaradas, falta de actividad física y apenas un 2% es una diabetes más llamada juvenil, diabetes tipo 1, que se presenta en la juventud o en la infancia. Pero el tema es que en nuestro país la mayoría de personas generamos esta enfermedad por los hábitos inadecuados de consumo y está en nuestras manos prevenirlo, ¿no? Las encuestas que se han realizado a nivel nacional apenas el 3% aproximadamente de personas se han diagnosticado. Casi la mitad de pacientes han sido diagnosticados. La otra mitad no han sido diagnosticados porque simplemente no tienen síntomas. Es una enfermedad silenciosa. Están llegando a los servicios con complicaciones moderadas y severas, ¿no? Ya con insuficiencia renal, con algún grado de pie diabético, con algún grado de retinopatía o ceguera y otras complicaciones a otros órganos. Por eso es importante los chequeos. El paciente con diabetes no es que enferma y ya no tiene cura. El paciente con diabetes con su glucosa bien controlada va a tener una buena calidad de vida y ustedes si apuntan a tener la glucosa bien controlada van a tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo para ustedes? Desde el año pasado, a partir del 2015, se están elaborando y aprobando con resolución ministerial documentos normativos para la atención de pacientes con diabetes. En el 2015 aprobamos, vamos a ver el estado al final, varios documentos, ¿no? La guía para el paciente con diabetes, para la consulta nutricional de pacientes con diabetes, que es otra guía, la guía de hipertensión, ¿no? Lineamientos de política para la prevención y control de enfermedades no transgresibles porque es una enfermedad 100% prevenible y, bueno, estamos trabajando normando. ¿Y para qué nos sirven las guías y las normas? Es para estandarizar los procedimientos que va a hacer el personal de salud, sobre todo, estas son guías con énfasis en el primer nivel de atención. Van a estandarizar procedimientos que los médicos, enfermeras, nutricionistas y otros profesionales de la salud van a realizar para prevenir y controlar la diabetes en la población y también les sirve a los pacientes y a todas las personas de empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen este documento y van a exigir que el Ministerio de Salud o cualquier seguro privado que tengan les brinde la atención que está normada. O sea, es importante, las guías son importantes y cualquier documento normativo es importante porque les genera derechos. Si no hay guías, no hay derechos. Cuando hay guías, hay derechos. Entonces, aquí se les va a presentar incluso con números de resolución ministerial qué guías tenemos para y para qué son el derecho de ustedes a recibir una atención adecuada y de calidad. Bueno, el año pasado y en lo que va de este año qué ha hecho el Ministerio de Salud y qué logros tiene. Hemos mejorado los indicadores de desempeño. ¿Qué quiere decir? Hemos tenido más diagnóstico del 2000 al 2015 respecto al 2014 se ha duplicado prácticamente el número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Esto es bueno porque qué quiere decir los estamos ubicando identificando más tempranamente ¿no? Y queremos seguir diagnosticando más pacientes porque queremos llegar a ese 7% o sea la mitad que está sin diagnóstico. Bueno, ha habido más exámenes chequeos en todas las etapas de vida para ver si tienen o no diagnóstico se han elaborado las guías de descometer y estas guías cómo se operativizan en el primer nivel de atención en sus establecimientos de salud. En más estas guías las guías dicen qué procedimientos se van a hacer ¿no? Cómo se diagnostican con qué método qué medicamento se les da qué dosis cómo van a hacer los controles cada cuánto tiempo con qué métodos cómo se van a hacer el chequeo para descartar complicaciones y estas son las bases para los documentos de gestión que son otros documentos las definiciones operacionales kits de bienes y servicios ¿qué es esto? es un listado donde se pone ¿no? se necesitan recursos humanos personal médicos enfermeras nutricionistas se necesitan tiras reactivas medicamentos tipos de medicamentos reactivos etcétera todos los bienes y servicios y personal que se necesita para dar las prestaciones y otros documentos de gestión para poder dar una atención adecuada y poder lograr dar el servicio que indica las guías si no hay guías bien difícil actualizar los documentos de gestión y los documentos estadísticos ¿no? entonces se han actualizado los documentos normativos los documentos de gestión y los documentos estadísticos entre el 2015 y en lo que va el 2016 se ha hecho un monitoreo de procesos de todo lo que se está haciendo para poder lograr las metas ampliar las coberturas de diagnóstico tratamiento y control a pacientes se ha incrementado el número de pacientes afiliados al seguro integral de salud para la población pobre y extremadamente pobre y también para los trabajadores que tienen seguro por el salud ¿no? se han mejorado las capacidades en la aplicación de las guías de práctica clínica y de los documentos normativos este año se ha capacitado al 80% de profesionales de la salud de las redes del país el 80% de las redes tienen al menos un personal capacitado y calificado para hacer las vérticas de las capacitaciones a todos los establecimientos de salud del país el otro año esperamos lograr el 100% bueno se han hecho también se han tenido se han llevado a cabo estrategias para lograr la calidad del gasto se han hecho evaluaciones de la calidad del gasto ejecutado a nivel de cada región y a nivel nacional bueno ustedes aquí pueden ver en estos bueno no se puede ver en el puntero pero pueden ver en la columna en la columna celeste como se ha duplicado por ejemplo en el grupo de las primeras barras el número de pacientes que han sido tamizados en el 2015 respecto al 2014 prácticamente se ha duplicado de 364 mil pacientes tamizados a los 2015 se han hecho 713 mil personas tamizadas en tratamiento también en el 2014 era 30 mil y en el 2015 47 mil 700 pacientes con tratamiento para diabetes se duplicó el número y para hipertensión también en el 2016 esperemos ojalá duplicara aunque no creo pero también se ha incrementado la cobertura bueno este es el listado que les mencionaba de documentos normativos elaborados en el 2015 lineamientos de política y estrategias para la prevención y control de enfermedades no transmisibles es el número de resolución ministerial 229 bueno este es el 2016 la guía de práctica clínica para el diagnóstico tratamiento y control de diabetes mellitus tipo 2 la resolución 719 beneficia a 700 mil aproximadamente 700 mil pacientes la guía para diagnóstico tratamiento y control de enfermedad hipertensiva esto de la de diabetes y de hipertensión en 2015 ustedes saben que la diabetes y hipertensión a veces por lo general van de la mano ¿no? entonces era importante también tener esta guía la guía de consulta nutricional para la prevención de control de diabetes mellitus tipo 2 en persona joven adulta y adulta mayor resolución 162 2015 se actualizó en anorgías bueno en documentos normativos ¿no? se hizo estudios también de cómo afecta la economía familiar y a la economía peruana esta enfermedad que no es identificada y tratada a tiempo ¿no? y cómo un paciente diagnosticado y tratado a tiempo puede tener mejor calidad de vida y puede disminuir mejorar la calidad de vida de su familia y en general del país y lo más importante es prevenir qué hacer para no tener diabetes porque si llevamos un estilo de vida saludable no vamos a tener diabetes al menos diabetes mellitus no vamos a tener menos riesgo actualmente hemos elaborado y hemos terminado la guía de práctica clínica de complicaciones de diabetes para lo que es diagnóstico tratamiento y control ¿no? de complicaciones renales oculares y dislipidemias todas enfocadas en el primer nivel de atención hay complicaciones severas que no van a alcanzar que van a necesitar un manejo muy especializado pero hay complicaciones que están que son no son severas que pueden ser manejadas en el primer nivel de atención a estas están dirigidas estas guías ahorita está en proceso de aprobación ya hemos todo el año lo hemos trabajado y ahorita estamos ya lo hemos validado con pacientes con usuarios médicos enfermeras y ya está en proceso prácticamente de aprobación igual la guía de práctica clínica de identificación y manejo de factores de riesgo digamos que debió haber sido la primera pero por necesidad tuvimos que priorizar y priorizamos primero hacer la guía de diabetes luego la de complicaciones y luego hicimos la guía de identificación y manejo de factores de riesgo esto está dirigido a identificar y tratar la obesidad y sobrepeso en el primer nivel de atención porque si nosotros mejoramos el estilo de vida prevenimos o reducimos controlamos el sobrepeso y la obesidad va a ser menos probable que el paciente tenga diabetes la persona tenga diabetes diagnóstico y manejo de factores de riesgo aprobar de diagnóstico tratamiento y control de diabetes aprobar los documentos que hemos ya construido y también elaborar guías de práctica clínica de diabetes gestacional y guía para lo que es diabetes tipo 1 ustedes saben que la diabetes gestacional no controlada va a tener complicaciones para la mamá y para el bebé y una mujer con insulina elevada en la gestación va a tener un niño con mucho más riesgo de tener diabetes en la primera infancia adolescencia en tapadulta bueno seguir fortaleciendo competencias en los profesionales de la salud y ahora les vamos a hablar un poco también de lo que tenemos con la fundación mundial de diabetes la World Diabetes Foundation que nos han así como a ustedes les están apoyando en el proyecto Cuídate ¿no? a nosotros a nivel central nos están apoyando con lo que es un proyecto de fortalecimiento de capacidades para profesionales del primer nivel de atención en lo que es diagnóstico tratamiento y control de diabetes y también prevención ¿no? no es a nivel de país es en seis ciudades pero se les va a dar un diplomado con grado universitario ahí nos están apoyando la World Diabetes Foundation y estamos muy agradecidos por eso ¿no? nosotros como Ministerio de Salud apoyamos todas las iniciativas que tengan las asociaciones sin fines de lucro la cooperación internacional bienvenida y no podemos trabajar aislados todos tenemos que trabajar en equipo y así lo venimos haciendo desde hace un buen tiempo para poder sumar esfuerzos y construir ¿no? porque solamente así estamos logrando sacar las guías nosotros hemos trabajado con las sociedades hemos trabajado con comunidades especialistas para poder hacer estos documentos normativos no es que el Ministerio de Salud solo lo haya hecho incluso lo hemos hecho con la seguridad social y con el Ejército las Fuerzas Armadas se llenan certificantes de defunción a partir de ahí también podemos obtener información cada vez que un paciente con diabetes se hospitaliza en el país y allí también podemos obtener información entonces las fuentes de las que disponemos tienen ventajas tienen desventajas pero aún con todo ello nos permiten poder tener información que nos muestre en qué situación estamos como país respecto de la diabetes bueno la humanidad ha priorizado demasiado hemos avanzado mucho en las últimas décadas tenemos casas invisibles tenemos telescopios espaciales tenemos sondas como la Phoenix por ejemplo que van a Marte tenemos nanotecnologías nuestros métodos diagnósticos han priorizado mucho la humanidad ha priorizado mucho sin embargo no en todo hemos priorizado para bien las enfermedades no termicibles representan un gran problema para la salud pública un problema creciente un problema gordo como dicen algunos y dentro de ellos la diabetes representa un problema para la salud pública cada vez que vemos una entrevista escuchamos que alguien habla del cáncer que el cáncer es un problema para la salud pública otros por ejemplo dicen que el dengue es un problema para la salud pública otros que la diabetes hablamos mucho de enfermedades pero la pregunta es ¿qué conviene a una enfermedad en un problema de salud pública? es como ejemplo la phaligitis ¿es un problema de salud pública? no no lo es entonces ¿cuándo nosotros tenemos que una enfermedad es un problema de salud pública? por ejemplo una enfermedad representa un problema para la salud pública por su magnitud si tenemos si tenemos por ejemplo que llega el Zika a un departamento y afecta al 20% de la población eso es un problema de salud pública por la magnitud el cáncer por ejemplo es un problema de salud pública ¿por qué el cáncer es un problema para la salud pública? por su mortalidad el cáncer mata cada vez a 30.000 peruanos y muy pocas enfermedades matan a 30.000 peruanos por lo tanto el cáncer por la mortalidad es un problema para la salud pública y la diabetes definitivamente la diabetes es un problema para la salud pública ¿pero qué convierte la diabetes en un problema para la salud pública? de repente no mata tantas personas como mata el cáncer de repente su prevalencia y la población no es tan grande como algunas enfermedades infecciosas pero lo que convierte en un problema de salud pública es la discapacidad que producen las personas la muerte prematura que producen las personas y los costos para los servicios de salud que representan la diabetes les pongo un ejemplo la diabetes es la principal causa de hemodiálisis es la principal causa de enfermedad renal crónica que va a ser la diálisis de todas las personas que están en hemodiálisis aproximadamente el 50% de esas hemodiálisis son causadas por la diabetes ¿quién me idea ustedes cuánto cuesta cuesta un hemodiálisis? el CIS financia y subvención a las hemodiálisis un hemodiálisis cuesta 240 soles lo que implica más o menos que un diabético en un año gasta en hemodiálisis y solamente en hemodiálisis si llega la enfermedad renal crónica si llega la falla renal gasta 40.000 soles cada año ahora si estimamos que cerca del 7% de la población mayor de 15 o 20 años tiene diabetes ustedes ya pueden tener una idea de los costos que representa para el servicio de salud sin contar que la diabetes produce una carga muy fuerte de discapacidad ¿por qué? porque te afecta la visión porque te afecta el riñón y te lleva en suficiencia renal crónica porque produce enfermedad cardiovascular porque produce enfermedad cerebrovascular eso que llaman derrame cerebral entonces es un gran problema las diabetes y las enfermedades no transmisibles representan se han visto acentuadas por diversos fenómenos algunos fenómenos poblacionales y algunos cambios en el perfil de las enfermedades de nuestro país por ejemplo el crecimiento poblacional la población del país cada vez aumenta 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 pero desde hace cerca de 3 décadas el país empezó a trabajar mucho en la reducción de la natalidad por lo tanto ahora nacen menos niños y la población envejece más con el tiempo la población envejece más y más y a este momento un peruano cualquiera vive cerca de 74 años entonces con el tiempo la población está experimentando un fenómeno de crecimiento cada vez vivimos más y si vivimos más ¿qué tenemos? más diabetes además se ha presentado en los últimos años un fenómeno conocido como transición epidemiológica ¿qué significa esto? que hace algunas décadas cuando hacíamos un análisis de las enfermedades la mayor frecuencia de las enfermedades del perfil de las poblaciones estaban marcados por enfermedades infecciosas o por enfermedades contagiosas ustedes se acuerdan más o menos o han escuchado en 1918 de la influenza los influenza que llegaban en 1918 1920 mataban a una cantidad inmensa de personas entonces en Europa mucha gente fallecía por eso entonces en aquellas épocas primaban en la población las enfermedades infecciosas pero con el tiempo con el desarrollo al adquirir mayor calidad de vida en las poblaciones empiezan a aumentar las enfermedades que no se contagian las no transmisibles como la diabetes y eso ¿cómo se conoce? se conoce como transición epidemiológica por tanto han habido complejos cambios en la dinámica de las poblaciones y a su vez en el perfil de salud de las poblaciones que han traído como consecuencia que enfermedades como la diabetes cubren mayor fuerza en esta institución en el centro materno del RIMAC tengo dos años aquí llegué en el 2014 un primer de julio me acuerdo y la mayor sorpresa que me di es que encontré la mayor cantidad de pacientes diabéticos yo vengo de un hospital militar me formé en un hospital naval en el centro materno en el hospital naval en la Marina de Guerra y lo que noté más en esta publicación del RIMAC es de que la mayor cantidad de diabéticos que he visto aquí son la gran mayoría mayor de 50 años y con un gran porcentaje de obesidad o sea creo que la mayor cantidad de obesos los estoy encontrando aquí en el RIMAC lo que habría que ver es dentro de mi labor aquí en este centro es encontrar la causa porque me extraña de que haya tanta cantidad de pacientes obesos y con factores de riesgo de diabetes al ser un centro materno pues también lo que veo continuamente es diabetes gestacional y veo bastantes pacientes gestantes que en el momento del embarazo se les encuentra diabetes gestacional bueno tengo la oportunidad y la dicha de haber conocido a los integrantes que vinieron de esa vez de Finlandia está la otra Valdivia también ahí y esa fue la primera vez que tuvimos el conocimiento de este gran apoyo del extranjero que es Cuídate ¿no? creación de unidades básicas de diabetes fueron ellos vinieron el 7 de septiembre miren el 7 de septiembre del año 2016 y entonces a partir de esa fecha está trabajando en forma continua y lo que la misión de todos los pacientes es poder fortalecer el paciente piensa que tras de hay una cola inmensa de personas que vinieron al hospital por el mismo motivo en las tempranas horas de la mañana tenemos lo que respecta al fras el personal técnico trata en una forma muy ostra no da las informaciones necesarias si uno se acerca a la ventanilla bueno casi hace caso o omiso a los pedidos sociales entonces ¿qué le queda al paciente retroceder y casi se escucha todos los días la voz como un espribillo que dice que pase el siguiente eso es lo que nos preocupa a los pacientes con diabetes nosotros somos seres humanos somos personas que pensamos somos personas que nos alegramos nos reímos pero también somos personas que lloramos y cuando lloramos lloramos cuando no encontramos la medicina porque tenemos miedo ¿de qué? de las complicaciones tenemos miedo de un accidente cerebrovascular tenemos miedo de una amputación tenemos miedo de una ceguera no encontramos la medicina completa entonces irnos a una clínica no podemos vamos a un hospital y nos dicen que no existe médicamente vamos a una farmacia y los altos costos nos impiden obtener y ahora vamos a trabajar estamos trabajando ya cerca de dos años un proyecto que se llama Creando Unidades Básicas de Diabetes que es el proyecto Cuídense la Fundación Mundial de la Diabetes es una es una fundación muy grande que tiene que ver con a nivel quizás la institución internacional más grande en el mundo es la más prestigiosa en lo que tiene que ver con la promoción del acceso a los medicamentos a la insulina en los pacientes diabéticos muchos han dicho que el tipo de insulina que recibimos de repente no es la mejor pues gracias al trabajo de la Fundación Mundial de la Diabetes y al IBER podemos tener escenarios como este donde podemos discutir qué medicamentos son los más adecuados para nuestros pacientes que podamos tener a pacientes con mejor calidad de vida la labor de la diabetes también tiene que ver con la prevención hay muchos uno de ellos es el cuíete que tiene que ver con la detección de pacientes en alto riesgo tiene que ver con la promoción tiene que ver con el manejo con que decisiones políticos como representantes de municipios representantes del Ministerio de Salud conozcan las necesidades de los pacientes como ha ocurrido históricamente el día de hoy la Fundación Mundial de la Diabetes tiene presencia en más de 112 países cada puntito naranja que ven ustedes en el mapamón representa un proyecto si me ayudan con las luces por favor entonces hay proyectos que se desarrollan en el África hay proyectos que se desarrollan en Europa en la India hay proyectos en Centroamérica en Estados Unidos en Brasil y en Perú tenemos ya tres proyectos que estamos llevando a cabo gracias a la Borda de Oveja de Centroamérica tenemos la oportunidad de poder trabajar juntos para poder ayudarlos en llevar mejor la enfermedad ¿por qué no trabajamos acá? porque lamentablemente en Perú hay poca cantidad de especialistas y para nosotros para la diabetes prioridad que los profesionales de la salud puedan tener acceso a mejor información porque creemos que la educación de los pacientes es de prioridad y en el marco de la ley de protección a los pacientes diabéticos ya deberíamos contar con un programa nacional de diabetes y debería cada establecimiento según dice la ley debería tener ya un coordinador y debería tener un programa funcional el proyecto cuídate es un proyecto que ha nacido en base a la necesidad de que podamos atender al gran número de pacientes con diabetes recuerden que cerca del 75% de los pacientes diabéticos viven en países de miles de desarrollo en Perú es la muestra de ello en el Perú hay cerca de un millón y medio de pacientes con diabetes hay muchos pacientes que sufren de la enfermedad y todavía no saben que la padecen aproximadamente el 7% de los pacientes de la población adulta tiene diabetes y el 8% de los adultos que están en la costa la padecen recuerden que la diabetes es una enfermedad que produce muchas complicaciones es una de las principales causas de discapacidad todos conocemos a un vecino amigo que teniendo menos de 50 años se han apretado un pie y ya no puede caminar o personas que trabajando como ingenieros como contadores arquitectos que por cuidar mal sus diabetes han perdido de la vista y sin la vista ya no pueden trabajar entonces tengamos presente que la diabetes es una enfermedad pero si uno la controla es muy probable de que no haya complicaciones quizás cubriendo una necesidad que era muy importante en los profesionales como era el entrenamiento y la educación este entrenamiento no es solamente para médicos sino también es efectivo para otros profesionales como enfermeras que se han apretado que se han apretado esta información y este entrenamiento no solamente sirve para diabetes sirve para hipertensión sirve para voluntad sirve para control del tabaco especialmente puede replicarse también en otros que están aquí yo creo que este evento primero encontro nacional de pacientes con diabetes es un evento muy importante y es un grande placer estar parte de este evento para nosotros también en la Fundación Mundial para los Diabetes Bueno y claro que también a Ikea para organizar este evento muchas gracias entonces ahora vamos a hablar un poco sobre diabetes otra vez pero ahora quería hablar un poco sobre diabetes en perspectiva global y también en una perspectiva local aquí en Perú quiero hablar un poco sobre el impacto de la diabetes aquí en el mundo en Perú también quería hablar un poco sobre qué es la Fundación Mundial de Diabetes nuestra origen de decisión objetivos áreas del trabajo y el impacto de la Fundación un poco sobre nuestras prioridades metodologías de trabajo y finalmente un poco sobre las intervenciones aquí en Perú en particular Bueno no hay dúvida que diabetes es una carga mundial como ustedes pueden ver aquí tenemos en 2015 más que 400 millones de personas que viven con diabetes y este número va a crecer hasta 642 millones en 2040 y qué es más importante para la Fundación de la Diabetes es que 65% de las personas con diabetes viven en los países en desarrollo y claro que los países en desarrollo son los países que tienen menos capacidad para llevar la carga de esta enfermedad y como también pueden ver aquí 88% de la muerte también existen en estos países aquí pueden ver un poco sobre el impacto de la diabetes cada 3 segundos un paciente de diabetes muere cada 20 segundos se imputa un paciente débito a complicaciones de la diabetes cada 5 segundos un niño nace por una madre afectada por la diabetes durante la diabetes y los gastos globales son enormes y solamente van a crecer durante los próximos años